Muchas gracias. Muchas gracias. Quién vota los presupuestos, si la derecha o no la derecha, porque vaya por donde ustedes han votado en contra, junto con el partido de Abascal y el partido de Casado, por quinta vez en contra de una comisión de investigación para investigar al emérito. O sea que, fíjese, usted me ha hablado de presupuestos y ustedes no han querido negociar nada con nosotros porque no les interesa negociar cómo se soluciona una injusticia financiera especialmente perjudicial en tiempos de pandemia. Y, como a usted ya le salen los números para aprobar los presupuestos, tanto le da que a Cataluña no le salgan las cuentas. Y, a pesar de la crisis sanitaria, social, económica y democrática, a pesar de que ustedes se llamen progresistas y, a pesar de que ustedes no sean el PP, su receta para Cataluña sigue siendo la misma de siempre. A anunciar una lluvia de millones, pactar inversiones sin ninguna intención de ejecutarlas y negociar solo con quien sea venga a jugar con la táctica del peixe al coba, que es una táctica que para los catalanes se acaba transformando siempre en pan para hoy y hambre para mañana. Usted aprobará sus presupuestos, pero Cataluña continuará siendo su gran asignatura pendiente. Y, señor Sánchez, usted ha dicho que hay libertad y constitución para rato. Ha sonado a amenaza, déjeme que se lo diga. Constitución seguro, siempre como excusa y siempre como escudo, pero libertad limitada y solo para algunos. Hoy se cumplen mil días de la cárcel injusta de la presidenta Carma Furcadell y tres meses, tres años y dos meses del encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuchar. Ha quedado muy claro que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no están interesados en solucionar el grave problema político y el grave problema económico que padece Cataluña. A nosotros, sin embargo, nos interesa resolver la infrafinanciación galopante y el alarmante déficit democrático que castiga a Cataluña y a sus ciudadanos, sean o no sean independentistas. Y, a cabo, quisiera terminar esta intervención con unas palabras dedicadas a todos ustedes, porque esta podría ser mi última intervención en esta Cámara. Quiero darles las gracias por todo lo que he aprendido y quiero pedirles perdón por todo aquello que no hayas sabido hacer. Les ofrezco lo mismo que les pido, que el independentismo a Cataluña nunca ha encontrado, por cierto, en esta Cámara, el respeto a los principios democráticos esenciales, el respeto a los derechos civiles y políticos de aquellos que nos dedicamos noblemente a la política para representar a los ciudadanos y que tenemos como único objetivo, y creo que es compartido, el bienestar de las sociedades de nuestros respectivos países. Muchas gracias. Gracias, señora Borrás.